¡Qué público, eh! ¡Qué público atento que tenemos, eh! ¡Todos zombies! No están los ripilantes, pero son zombies. Es así, y bueno, todo va un poco en la cuasi-zombificación humana a la que estamos dirigidos. El sentido de la crítica a todos aquellos que centran su vida en 16 centímetros cuadrados. Así es la cosa ahora. De plástico. De plástico. Santiago Beramendi y Roberto Musso, teclarista y vocalista y autor respectivamente del Cuarteto de Nos. Gracias por su presencia esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por favor. ¿Cuáles son las motivaciones que tienes fundamentalmente para componer, Roberto? ¿Y por qué este apocalipsis zombie? Hemos ido cambiando con el Cuarteto en el Cordero de los Años. En esta etapa en particular me interesó mucho el poder describir a cuestiones de la sociedad humana deshumanizada que nos está tocando vivir ahora. Un poco también de las miserias humanas y de todo ese tipo, pero con un yo no puesto adentro mío, sino un yo un poco externo, digamos, ¿no? Entonces elegí como ciertas, yo les llamo bestias, como un bestiario borgiano de Cortázar, en donde está el zombie, está el hombre invisible, está el innombrable, está el gaucho, la bestia. Como metáforas o correlatos, digamos, de esas situaciones de la sociedad que nos molesta, que nos gusta criticar y que, bueno, tiene un poco de real y un poco de fantástico. Porque yo digo que es un disco de realismo fantástico. Ahora, pero las canciones y la música están muy ricas, muy sabrosas. ¿Cómo han hecho para equilibrar el qué y el cómo? Contenidos con algo también muy sabroso, pues finalmente festivo, ¿no? Sí, bueno, también el tema que abre el disco, que es Apocalipsis Zombie, que estábamos viendo el video, es como una especie de virus. Entonces también, bueno, tratamos de darle un tinte irónico y que el ritmo que fuera de fondo fuera como un reggaetón, que es como un ritmo súper, que está súper metido, ¿no? Entonces también me parece que está bueno. Y una parte de lo que está bueno del cuarteto es que hay un trabajo profundo en lo conceptual, pero que también lo musical te permite disfrutarlo a veces sin poder prestar ni siquiera atención a las letras o al revés, escuchando las letras y al mismo tiempo moviendo la pata y bailando, ¿no? ¿Qué esperas que encuentren sus fans y los que están empezando a conocerlos y que se están incorporando al grupo? Los fans, mirá, somos un grupo muy grande en Uruguay, Argentina, en México hace unos diez años que venimos dos o tres veces por año, es un público divino. Y siempre lo definimos con Santi como que es un público muy agradecido, ¿vos sabés? Muy agradecido de que le cantemos este tipo de... Aquí está la portada. Aquí está, venga. Apocalipsis Zombie. Del tipo de letra que hacemos que no lo encuentran en otro tipo de artista, ¿no? En otro artista. Nosotros hemos podido, valga la redundancia, autoconstruirnos un lugar propio en base a cantar cuestiones críticas, digamos, con un dejo de ironía, que es algo que realmente se está como perdiendo la ironía de poco, la doble lectura, que es algo que a mí como compositor me encanta que el que le escucha tenga varios hilos, que sea una madeja de... Y pareciera que ahora los poquitos caracteres se están reduciendo también el lenguaje, ¿no? Se están reduciendo el lenguaje. A ver, pregunta muy profunda, ¿dónde? Y social y filosófica, ¿dónde encontramos el disco? El disco ya está, creo que va a estar en las disquerías, ¿no? En todas las disquerías. También está en Spotify y, bueno, en todas las partes de plataformas digitales de música. Y, bueno, la banda la pueden seguir en arroba cuarteto de nos, y en el Facebook también tenemos nuestro cuarteto de nos oficial. Y estamos haciendo prensa este apocalipsis y anunciando también nuestro próximo show en tierras mexicanas. Eso, eso, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a ver? Es el primicia absoluta, ¿eh? Ah, eso, venga. El 28 de octubre, que falta mucho, pero no tanto. No tanto, no tanto. Los zombies atacan y ya se va el tiempo mucho más rápido. El 28 de octubre en la Carpa Astros, estamos presentando Apocalipsis Somi con todos los éxitos del cuarteto de antes. Nosotros veníamos tocando mucho en el Plaza Condesa, un lugar divino también en la sala. Quisimos esta vuelta cambiar un poco, así que para toda la fanaticada del cuarteto y los no fanáticos que quieran acercarse, el 28 de octubre en Astros. Tienen que venir unos días antes a hacernos el recordatorio. Sí, 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 seguramente estaremos por acá nuevamente. Vale, muchas gracias, gracias de verdad por estar con nosotros, Roberto Santiago, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Esta es su casa, tiene un nuevo amigo acá, ¿eh? Bárbaro. Gracias, gracias.